Entonces, empecé a hablarlo con mis amistades y todos mis amistades me dijeron, sí, dale. Empecé con el tema de arriendo, buscándole, yo quería que fuera algo amplio, algo de cristal, que las personas pudieran verlo. Que se pudiera ver por fuera. Que se pudiera ver por fuera. Y yo dije, bueno, empecé primero con toda una investigación. ¿De dónde viene mi nombre? ¿Cómo me llamo? Yo me llamo Betsy y es niña que trae alegría al mundo. Es un diminutivo de Elizabeth. No, mira. ¿Cachai? Entonces de Elizabeth. De Isabel y yo dije, bueno, la reina Isabel, ¿quién más que lo más top, lo más dorado, de mujer más perra y más empoderada que ya no hay? Y yo dije, bueno, yo soy mujer, soy 100% la dueña de este salón. Este es tu palacio. Sí, este es mi palacio. Y yo decía, pasa que en Chile tenemos muy buenos estilistas, pero de momento nos faltaba esa cosita de una buena tensión. De vivir más que una buena, como que salir feliz por tu pelo, sino que le faltaba experiencia a todo lo que nosotros hacíamos. Desde que tú entras y ves un lugar lindo, desde que te sientas y es bonito. O lo que te ofrecen, porque a uno de entreguita te ofrecen un traguito, un cafecito. Sí, claro. Entonces yo dije que sea todo dorado, todo iluminado. Pasa algo que me pasaba que yo uso muchas extensiones y mucha decoloración. Y estos son los trabajos más largos que existen en una peluquería. Te puedes pasar mínimo cuatro horas en una decoloración. En cuatro horas, pues a uno le da hambre. Si con suerte en una peluquería te dan un cafecito a las dos horas, ya tú no quieres otro café. Ya tú quieres, mira, jamás, como decimos en Cuba, te quieres comida. Y yo pensé en eso también. Entonces dije, voy a hacer que personas que tomen cuatro horas o cuatro horas en adelante en servicios diferentes en mi salón, pues yo también le voy a poner la comida. Ahora incluye la once. Incluir como un snack, el almuerzo, vegano, no vegano. Y así nació esto. Nació por la necesidad de poder mantener mis negocios anteriores y también como un sueño de niña. En Cuba había una novela brasileña y había una esclava llamada Lucía. Y ella era esclava. Pero ella decía, cuando yo sea grande, yo voy a ser rica y voy a tener todo dorado. Y mi color favorito es el dorado. Y pues, aquí lo puse. Entonces, este es mi palacio dorado de la reina Isabel. Y nada, feliz, contenta de embarcarme en esta aventura.